Como el que pregunta lo del server, total Pero ves, es que es lo que... O sea, que yo entiendo que esa dinámica ¡Me cago en tu puñetera! ¡Pero Snake! ¡No! ¡Tienes Yeldin! ¡No! ¡No! Lo que me faltaba, encima en el end Con los puñeteros bichos ¡Fuera! ¡Muere! ¡No! 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 ¡Que no, coño! ¿O qué no? ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Me destrozas? ¡Me destrozas? ¡No! ¡No! ¡Me están haciendo pupa! ¡Me están haciendo mucha pupa! ¡No! ¡Madre! ¡Fatigno! ¿Dónde está ahora lo de limpiar los efectos? ¡Family! ¿Dónde está ahora lo de Limpiar los efectos? ¡Que yo lo vea! Oye, ¿por qué solo puedo andar hacia adelante? ¿No puedo andar hacia atrás? ¡No! ¡No! ¡Cabrones! ¡No! ¡Me vais a matar en el end! ¡Cabrones! ¡En el end! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! 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 ¡Fuera! ¡No! ¡No! Bueno, family, eso me salva un poco, gracias ¡Epa! Vale, bien Bien, perfecto Perfecto ¡Ay! Bueno, yo voy a aprovechar Vamos a hacer esto Y... ¡No! 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 ¡Cabrones! Ahora que tenía un momento de descanso para mediar cosas ¡Javi! ¡El bandido! ¡Pero bueno! Snake regalando más suscripciones ¡Me cago en vuestra puñetera! ¡No! 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 ¡Vale! ¡Joder! ¡No me he cargado el primer boss! ¡Ya hay 50 más! ¡Snake! ¡Te odio! ¡No! 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 Alguno tiene... ¡Alguno tiene entre el vortex y el... Y el warp! ¡No! ¡No! ¡Use el warp! ¡El knockback! ¡No! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Fuera! ¡Cago en mi puñetera vida! ¡Pero te quieres puto morir, coño! ¡No, Snake! ¡Quieres dejarme! ¡Snake, por favor! ¡Snake, por favor! ¡Snake, por qué me odias de tremenda manera! ¡Pero, pero sí, Hans! ¡Pero me cago en todo! ¡Pero por qué me odiáis tanto, por favor! ¿Cómo que tren del hype? ¡Estamos en tren... ¡No jodas! ¡No, no! ¡Muéranse! ¡Mi primer tren del hype! ¡No me lo puedo creer! ¡Fuera, hombre! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Por favor! ¡Gracias! ¿Por favor? ¡Ah, uch! Bueno, 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 bueno ¡Hala! ¡Y el insta... ¡Venga! ¡Algo más! ¡Algo más! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No veo! ¡Ni siquiera sé lo que estoy haciendo! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero por qué! ¡Ehm! ¡A ver! El portal, Dani, el portal lo primero, gracias ¡Ah, adaptable! ¡Claro que sí! ¡Adaptable! ¡Claro que sí! ¡Pero por qué me van a... ¿Sabéis qué es lo peor? Que estoy viendo que me van a tirar al vacío Me van a tirar al puto vacío Algunos de los que tienen knockback Y me voy a cagar en mi vida ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Me cago en...! ¡Por favor! ¡Fuera! ¡Dios! ¡Muérete de una puñetera vez! ¡Coño! ¡Pero! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! Vale, me vais... Que sepáis que esta vez sí que me vais a ganar Estoy sin bis en mis pendants Me vais... me vais a ganar Esta vez me vais a ganar, cabrones ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Wither de dónde? ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Ah, vale! Que no ha sido Wither Que habéis... Me cago en vuestra puñetera vida ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Por favor! ¡Por favor! Yo no sé ni dónde estoy A ver... Vale, no puedo... No puedo ni siquiera subir A ver qué es lo que está ocurriendo ¡Fantástico! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Putos bichos de los cojones! Pero... ¡Putos bichos de los cojones! Es que no le hago daño Es que... Es que no le hago daño Es que su vida no le está bajando ¡Tú! ¡No le baja la puta la vida de los cojones! Estoy sudando Estoy sudando Estoy sudando muchísimo Estoy sudando muchísimo Estoy sudando ¡Pero muérase! No, si me voy... Me voy a morir Me voy a morir porque no puedo No puedo cambiarme el pendant O sea, mirad mi comida La comida es lo que está bajando Vale A ver Eh... Dani Dame... No lo he conseguido Bueno, da igual A ver Primer... Primer boss acabado Ahora me quedan por aquí como 50 bosses más Gracias Vale, muy bien Uy ¿Y este bujero? ¿Quién ha hecho ese bujero? ¿Por qué está ese bujero por ahí? Bueno, no lo sé ¡Fuera! ¡Auch! ¡Auch! Pero... Puto bicho de los cojones No, uff No, 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 no ¡Ah! Un momento ¡Ah! ¡Claro! ¡Ja, ja, ja! Ya sé lo que me está salvando la vida ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Fuera! ¡Te pones muy pesado, tío! ¿Quién ha puesto el...? ¿Quién ha sido el del sonido, cabrones? ¡No! ¡Cago en vuestra maldita estampa! Así os lo digo ¡Fuera! 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 Tomad por culo ya Y dale con el weakness Voy a empezar a morirme Pero de hambre Me voy a empezar a morir de hambre Cabrones No hace nada No, la verdad es que la caída No he hecho una mierda Voy a... Voy a tener que hacer Simplemente un TP ¡Fuera! ¡Fuera! Pero más arriba ¡Fuera! ¡Cago en tu puta vida! ¡Qué pesado! ¡Pero cómo corres tanto, cabrón! ¡Cago en tu puta vida! Estoy... Estoy sin comida Estoy sin comida Lo que me está salvando, por cierto, es la espada ¡Auch! ¡Auch! ¡Fuera! 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 ¡Me cago en...! Pero... ¡Es que me va a acabar empujando fuera de la esta! ¡Es que me va a acabar empujando fuera de la puñetera isla! ¡No veo! ¡No veo! ¡Au! 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 ¡Pero! ¡Snake! ¿Cómo siguen regalando más todavía? Por favor Pero bueno Muchísimas, muchísimas gracias Por todas las subs Por los beats Oye, ¿por qué no me está bajando la... Bueno Fuera Vale, voy a hacer una cosa Bueno, fuera Fuera Me cago en vuestra puñetera madre Le tocó a Pablo Bueno, Pablo, si nos estás viendo Que sepas que seas... Mi mío Fuera, hombre, ya Qué pesados sois Por favor Por favor Venga, hombre Pero Qué hostias se están metiendo Tú, qué hostias se están metiendo Te puedes morir, por favor Por favor Por fa... Me cago en... Me tengo que limpiar la nariz Un momento Pero... No, 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 no Me estoy muriendo Me estoy muriendo Me estoy muriendo No, 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 no No Me quedan dos corazones y medio Dos corazones Socorro No No No, 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 no No, no, no No, no, no Os odio Profundamente Cabrones Estoy enfermo Que hoy no puedo luchar en condiciones